En las últimas semanas hemos venido marcando diferentes ilícitos, distintos asaltos que se han producido en distintos puntos de la ciudad de Mercés y sobre todo teniendo como objetivo a comercios de nuestra localidad. Bueno, en relación a ese tema, en los últimos días se han realizado al menos tres aprehensiones que han culminado con aparentemente el esclarecimiento de algunos de los ilícitos. Y esta mañana el titular de la Policía Comunal de Mercés, el comisario inspector Fabio Flores, daba cuenta de ello. Sí, ahora unos diez días más o menos se procedió a efectuar una investigación a raíz de los hechos que vos decís, donde conjuntamente con personal de la fiscalía hay esta dependencia. Y después de haber reunido distintos elementos que daban a conocer que estas personas podían tener vinculación con los hechos, se procedió a la aprehensión de dos personas, una de 30 años de edad, con antecedentes penales y otra de 23 años, quienes quedaron aprehendidos a disposición del Office 6, imputados de los delitos de robo doblemente calificados por el uso de armas. Ha trascendido que no se han encontrado armas, pero sí, por ejemplo, una moto. Sí, una moto con las características similares a las utilizadas por los delincuentes, ¿no? También estas personas estamos investigando por si tendrían relación con otros hechos delictivos ocurridos en otros comercios. Se hablaba en un momento que eran tres las personas que participaban de estos hechos, ¿se está trabajando en ese punto, en ese objetivo? Sí, continuamos, como te decía recién, investigando los distintos hechos porque existiría una tercera persona que actuó en los distintos hechos. ¿Hubo algún tipo de resistencia por parte de estas personas que tenemos entendido que fueron aprehendidas en la calle? Sí, en la vía pública, uno a bordo de la moto, el otro en una esquina. No, no hubo ningún tipo de resistencia en este momento. ¿Y no tenían armas en ese momento? No tenían armas, pero como ya te digo, hay distintos elementos que llevan a dar que estas personas fueron los autores del hecho. ¿Algún medio hacía o reflejaba el hecho de la importancia que han tenido en estas aprehensiones las cámaras de seguridad en cuanto a elementos? ¿Esto es así? Sí, sí, todo, hay distintos elementos, entre ellos las cámaras de seguridad, testimonios de personas, bueno, el trabajo que realizó la fiscalía, el personal policial, y todo en conjunto llevó a dar con estas personas. Bien, y días antes también se había logrado la aprehensión de otra persona, también relacionado con un hecho ocurrido en un almacén de calles 11 y 112. Sí, una persona mayor de edad, con antecedentes penales por robo también, quien quedó aprehendido por el delito, y también se está investigando si tiene relación con otros hechos de comercio. ¿En esa aprehensión se incautó algún tipo de arma de fuego? Sí, se incautó un revólver y una escopeta. Seguimos trabajando también para ver si esta persona trabajaba en conjunto con otro delincuente. Comisario, usted hace referencia a estas aprehensiones y queda establecido que el grado de reincidencia sigue existiendo. Son personas que han tenido alguna de ellas antecedentes. Sí, sí, las dos estuvieron presos por delitos contra la propiedad. Lo que cabe a las claras es que estas personas siguen delinquiendo. Bueno, nosotros igual seguimos trabajando. No es la primera vez que nos pasa. En el transcurso de este año hemos aprendido a distintas personas que ya habían sido aprendidas con anterioridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!